Este aquí es mi volante de Fórmula E. Aquí tenemos los botones que utilizamos con más frecuencia, aquí arriba, y aquí abajo tenemos unos selectores que son rotatorias de multifunción. Siempre que cambiamos un clic aquí, cambia nuestro display y nos da diferentes informaciones. Podemos tener un modo de carrera, otro modo de quali, por ejemplo, y tenemos informaciones completamente distintas. Otra cosa es, durante la carrera, y sobre todo, la mayoría de las opciones que tenemos en el volante, la finalidad es que nos ayude durante la carrera a distribuir la energía para terminar la carrera, el desastre en Fórmula E es cuando tu energía se acaba antes de la carrera. Y la mayoría de estas cosas están aquí para guiarnos y saber cuánto tenemos que utilizar en cada vuelta para llegar al final. Y siempre que cambiamos algo aquí, también cambia en nuestros oídos, los beeps. Tenemos unos beeps de diferentes tonos para cuando tenemos que molar gas y regenerar. Y esto va de acuerdo con lo que seleccionamos aquí y también de acuerdo con lo que vamos hablando con Ingeniero vía radio. Atrás tenemos estos selectores que en un coche de combustión son utilizados para cambiar marcha, embreaje y esto aquí es el DRS normalmente. Aquí tiene funciones completamente distintas que son adaptadas para un coche eléctrico. Este es mi volante de Fórmula E. ¡Gracias!